Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo, como veis en el título, os voy a hacer una review, una reseña sobre la paleta Too Faced. He querido titular las reseñas como producto estrella, bueno las reseñas, los reviews, como producto estrella cuando sea un producto que de verdad crea que merezca la pena y como producto estrellado cuando piense que no la merece. Entonces, bueno, pues empezamos con este review. Como ya sabéis, la paleta es la paleta Sweet Dreams, que os la enseñé en el haul de septiembre-octubre, perdón. Y bueno, pues es esta, que al final no os la pude enseñar, os dije que me la había comprado, pero no os la pude enseñar porque no sé qué pasó con esa parte del vídeo. Bueno, en ese vídeo os preguntaba si queríais que os hiciera una reseña y como no me habéis podido contestar a la pregunta porque no os pude hacer la pregunta al final, bueno, pues entonces la hago y punto. Entonces haré swatches de todas las sombras y de todos los productos que vienen. Y luego, bueno, pues diré si merece la pena o no, aunque ya lo veis en el título del vídeo. Bueno, como sabéis, viene con esta prebase, bueno, esta no es la prebase que viene. Esta no es la prebase que viene, esta es la que yo ya tenía. La otra la tengo guardada y por eso no la saco, pero la visteis en el vídeo. Bueno, ya visteis la caja y la paleta es esta, como ya os he dicho. Y bueno, os enseño un poco así por encima, que viene con un espejo, que no quiero cegaros. Aquí están todas las sombras, a ver cómo lo hago para que no os ciegue. Aquí están todas las sombras, que son 15 sombras. Entre ellas está la Label World, la conocidísima Label World, o por lo menos yo es la única que conozco así mucho de Too Faced. La Label World y en la parte de abajo vienen tres tarjetitas aquí para hacernos diferentes looks. Dos coloretes, un polvo iluminador y un polvo de sol. Bueno, ya sabéis que me encanta, me parece preciosa. O sea, en cuanto a packaging a Too Faced no le podemos pedir más. Y si nos dieran menos casi le tendríamos que echar la bronca. Bueno, es preciosa, es... bueno, pues eso, preciosa. Es que hasta huele bien, es que no sé, o sea, es todo como... todo bonito. Bueno, empezamos con lo que nos gusta. Abrimos y tenemos ahí las sombras y os voy a ir haciendo swatches de todas ellas. En... o sea, esta es la fila de abajo, pero voy a empezar así porque así no os ciego con el espejo, ¿vale? Esta es la fila de abajo, ¿vale? Y a ver... El morado, que se llama Fris... Fris Dance. Bueno, lo estoy poniendo por aquí los nombres porque ya sabéis que hay un inglés. Un azul precioso que se llama Copatil, que creo que con este azul tiene... Vilao... Vilao... Sí, Vilao MK... Laura... Un look. Os lo dejaré en la cajita de información. La Nice Stence, que es una verde con unos reflejos preciosos que para verano, o sea, para la línea inferior de las pestañas, preciosa. La Label World. Y... que no tengo dedos... La Honeymoon. Bueno, los colores son estos. Esta es la morada, que es la First Dance. La Copatil, que es la azul. La Nice Stim's. La Label World. Y la Honeymoon. Bueno, las tenéis todas ahí. Esta es la primera que he dicho. La morada, la azul, la verde, la Label World. Y aquí abajo está la Honeymoon. Bueno... Pigmentan de una... Bueno, es que es una locura como pigmentan. Creo que aquí veis mejor el color de la morada. Así que se ve más morado. Es que he grabado este look. Y he utilizado esa morada para lo que es la cuenca y la uve externa. Y cuando la he enseñado en el vídeo, yo creo que se veía como muy azul marino. Y voy a ir a por toallitas, que se me han olvidado, para poder hacer los fechas de las siguientes. Bueno, pues seguimos con la siguiente línea, con la línea del medio. Y esta línea tiene un azul marino, que es una maravilla. A ver, que lo coja bien. Un gris... Un gris con... Bueno, un gris oscuro, pero que es que es precioso. Que es con el que he hecho también la... Este look. Lo he hecho con este gris y con el morado que os he enseñado antes. Otro morado, pero... Súper intenso, precioso. Luego un color que es como... Es como violeta, pero no sé cómo decirlo. No sé si es un violeta. Y luego un rosadito que tira al dorado. Que por ejemplo para iluminar es precioso. A ver, este es el azul marino, que es el smolder. Voy a coger... Es que con el dedo gordo es un poco difícil de coger. Este es el azul marino, el smolder. Este es el gris que os he dicho. El smolder es... Mate. Que no me salía. Este gris es... Es perladito. Tiene brillantinas azules. Entonces depende de cómo lo mires, pues tiene reflejitos azules muy bonitos. Esta es la... Party Girl. Que es un morado, como estáis viendo. Bueno, es que es una cosa loca. Aunque esto no enfoque y no se vean las brillantinas y tal, por lo menos veis el color, que es lo que también me interesa. Pues esta tiene unas brillantinas de varios colores, entre ellos verde, azul y rosadito. Y es preciosa. La siguiente es esta, que es como un violeta apagado, que se llama Cut the Cake. Y bueno, también es muy bonita. Es para todo el párpado. Yo creo que es preciosa y con alguna de estas así oscura, o con la otra morada, tiene que quedar preciosa. Es como una carada, no es mate del todo, pero tampoco tiene mucha brillantina. Y por último tiene esta, que como veis es bastante enacarada. Tampoco tiene brillantina, no tiene brillantina, es como una carada. Y es un rosa palo muy bonito, que para iluminar en el lagrimal tiene que quedar precioso. Bueno, estas son las siguientes, la siguiente... Bueno, estas son las siguientes, la siguiente línea. Os las voy a enseñar aquí. Y son la... O sea, son... A ver cómo lo hago. Esta es esa. La gris. La morada. Esa. La... La que se... No me acuerdo ahora cómo se llama. O sea, la que es así como violeta. Y la rosada. Son esas. Madre mía, qué difícil es esto. Y vamos a por los faches de la última línea. Esta línea ya es una... Esta fila es una fila más de neutros, porque tiene diferentes tonalidades de marrones. Y esta es la primera, que es un marrón... Se llama... Lobey, lobey, dobey. Es ese marrón de ahí. Es un marrón cobrizo. Súper bonito. A ver si... Lo veis un poco... A ver, que no quiero... Ahí lo veis un poco mejor. Es un marrón cobrizo. Súper bonito. Que da unos reflejos... Bueno, es que es increíble. Tiene un tono así como metalizado, un acarado. Precioso. La siguiente es Teddy Bear. Bear o Bill, o como se pronunce. Y es un marrón... Clarito. O sea, bueno, un marrón medio tampoco. Bueno, es que se ve más clarito, sí. O sea, en el este se ve más medio. En el... En la paleta se ve más medio, porque claro, está más con central color. Pero... Pero aquí se ve más clarito. O sea, ya puesto en el párpado se ve más clarito. Es un... Si te pones, por ejemplo, la cut de cake que os he enseñado antes, que es la violeta. Y esto en la cuenca, o este en todo el párpado... Y el... Y el... Y el lobel... Lobey, dobey para un día de diario. Bueno, yo creo que queda un look precioso. Luego tenemos esta, que es un... Esto es más cobre, ya tirando a dorado. Que se llama Copper Pony, o como se pronuncie. No sé cómo se pronuncia. Y es esta de aquí. A ver si la podéis ver. Es como un anaranjado dorado. Súper bonito. Que... Que también es... En vez de ser con brillantinas, es... Es como metalizado. La siguiente, esta tiene muchísimas purpurinas doradas. Pero muchísimas. Es un color piel, pero con muchísimas purpurinas doradas. Yo no sé si... Llegaréis a ver las purpurinitas. Pero, bueno, es una... Es una sombra preciosa. Ahora, o sea, pigmenta mucho. Lo que pasa que yo, por ejemplo, me la he puesto ahora para... Para iluminar. Por aquí. Y lo que más se notan son las... No creo que lo veáis, porque... Aparte de que es muy leve y esto no enfoca, pues... Pues la he puesto por aquí y lo que más se nota, más que el color, se notan las... Las purpurinas... Las purpurinas doradas. Pero no son unas purpurinas gruesas, ni que se noten, ni... Ni nada. Y luego tenemos la última, que también es... Esto, ¿cómo se llama? Mate. Y se llama In The Bath. Ah, la anterior. Esta, la de las purpurinas doradas, se llama Peach Fuzz. Y esta se llama In The Bath. Y es, pues... Un tono vainilla precioso para iluminar que... Que queda precioso en el arco de la... Bajo el arco de la ceja. Me... Estoy enamorada de esta sombra. Bueno, estoy enamorada de la paleta entera. Y bueno, pues estas son las sombras de... De la última línea. Ya, os las voy a enseñar aquí. A ver. Ahí está el marrón más oscuro. El Teddy Bear, creo que se llamaba. El... El dorado anaranjado. Podéis ver ahí más el tono anaranjado. El color piel con las brillantinas doradas. Y el vainilla. Bueno. La textura de las sombras. Pues como todas las sombras de tu face. Es una textura súper suave. O sea, yo nunca había tenido una sombra de tu face. Pero siempre las había toqueteado. Cuando vas a Sephora y estos, pues siempre estás toqueteando todas. Me encantan. Es que pigmentan una barbaridad. En el párpado, pues con la pre... Yo necesito prebase. Para da igual la sombra que sea. Porque yo necesito prebase. Con la prebase aguantan perfectamente. Bastantes horas. Sí que yo me he hecho luz un poco dramáticos con ellas. Y pues como este. Y sí que me aguantan bastante bien con la prebase. Y bueno. Es que tiene... Me gusta la paleta porque tiene colores que pueden ser muy de diario. Como por ejemplo esa última línea que os he enseñado. Que son colores muy neutros. Pero luego tiene morados. Más intensos o menos intensos. Tiene gris. La label work. Que está dentro de los verdes y los marrones. Hay azules y hay verdes. O sea. Es que hay un poco como... Una gama bastante amplia de colores. Dentro de que solo hay 15 sombras. Solo. A ver si... Que ya son 15. Que ya son unas cuantas. Pero yo creo que... Que está muy bien. Y bueno. Os voy a hacer los swatches de la parte de abajo. Y estos son... A ver. Los polvos iluminadores. Los polvos de sol. El colorete sweet pink. Y el cocoa rose. Los... Polvos iluminadores son esos. Que se llaman candlelight glow. Y bueno. Es que son preciosos. Tienen un color piel. Y luego tienen unos reflejitos... Como dorados. Y rositas preciosos. Estos son los polvos de sol. Que ya estaréis hartas de verlos. Que son unos chocolate soleil. Que me flipa como huelen. Este es el sweet pink. Que es un rosita... Un rosita subidito. Con reflejos... O sea. No es muy subido. Pero... Pero... Tampoco es muy apagado. Vamos. Un rosa medio. Con reflejitos dorados. Y este es el cocoa rose. Que me tiene enamorada. Este colorete. Que yo no sé si veréis ahí bien. Pero es un color mate. Que parece que no te va a hacer nada. Pero luego en el rostro queda súper bonito. No sé. Es un rosa amarronado precioso. Me encanta. Y bueno. Pues eso. Como ya sabéis. Viene con las tarjetitas. Eh... Que decir de esta paleta. Bueno. Ya creo que le he dicho todo. Creo que merece mucho la pena. Esta no creo que ya podéis encontrarla. A no ser que la encontréis por alguna página. Por ebay. O algo así. O alguna página que todavía tenga alguna. Pero... Yo creo que merece mucho la pena. Porque... Bueno. Yo me la compré con el 20% de descuento de Sephora. Pero aún... Costando 54,90. Que es su precio... O su precio original. Yo creo que merece mucho la pena. Porque... Por ejemplo. Solo la... La prebase vale 16 euros. La label war vale unos 18 más o menos. Eh... Los polvos de sol. Creo que... Y los coloretes. Y eso. Creo que rondan los 26. Entonces si te pones a sumar. Lo que vale cada cosa. Eh... Suelta. Vale que... Que a lo mejor. En los... Los originales tendrán. Exceptuando la prebase. Los originales tendrán tamaños... Más grandes. Pero es que... Tampoco... O sea vamos. Yo creo que no... No son colores... Que vayas a gastar muy a menudo. A lo mejor sí. Pero bueno. Si ves que uno te gusta mucho. Pues pues ese se puede repetir. Pero sigues teniendo todos los demás. No sé. Yo creo que merece mucho la pena. Porque solo con el precio de... De cosas sueltas. Ya te pasarías... Pero... Pero de lejos. De los 54 euros. Y bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Y cuando tenga el vídeo colgado de este... De este look. Lo dejaré por aquí. Y en la cajita de información. ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya servido de algo. Y nos vemos en el próximo. Adiós.